Hola que tal, se que es algo tarde para que me veas de esta manera Como vas a adaptarte ahora a la nueva era, a la era digital, a una era donde todo va a avanzar gracias al internet Va a ser bastante extraño como todo va a cambiar, o mejor dicho ya esta cambiando Ahorita lo que voy a hablar es más que todo es sobre los tipos de negocios que se van a empezar a crear Que se van a implementar de manera ya más masiva, donde va a haber una competencia demasiado grande Que es donde vas a tener que desde ahora estar, mejor dicho entre los primeros Para poder decir y opinar y tener un valor agregado sobre las cosas Sobre eso lo primero que te tengo que decir es que ahorita al ser empleado La mayoría de personas le están padeciendo justo por el tema de la pandemia Imagínate que a cuantas personas se les va a cambiar el chip y van a empezar a decir necesito algo Entonces van a buscar, lo primero y lo más accesible que hay ahora es el internet Van a decir necesito emprender, emprender va a ser si o si, no importa la manera, estamos generalizando Pero va a ser si o si algo que va a estar en internet, que va siempre a tener su propio nicho de mercado Que va a buscar como otras personas pueden atraer, además para conseguir clientes, potenciales más que todo Sin tener a cuenta lo que vengan en el futuro, eso es el ahora ya Hay bastantes personas, incluyéndome, que estamos viendo el internet como una puerta hacia nuestro propio futuro Incluso hay plataformas en internet, maneras de ganar en internet Que ahorita les voy a por lo menos entre comillas enumerar para que las tengas en cuenta A ver que idea te da, hacia donde, hacia que camino deseas ir Pero si o si algo que tienes que tener en cuenta es que si vas a empezar a buscarte un nombre acá en el campo de internet Del marketing audiovisual, del marketing digital, de la publicidad en línea Vas a tener que tener en cuenta que vas a necesitar muchas entradas ¿A qué me refiero con eso? A tener más de un ingreso, es importante y es vital Porque tenemos en cuenta ahorita, por lo menos en esta era, que el internet es súper grande e inmenso Hay un poco para cada quien, como se dice, ¿no? Y eso es algo que sí o sí ya debemos de entender Y eso es algo que ahí parece alguien también, necesita otro alguien Y ahí es donde se va a empezar a repartir las ideas Se van a empezar a crear más competencia de empresas y muchas cosas otras Entonces, a nivel general, debes proyectarte al futuro, ¿no? Y pensar en varias opciones En algunas de esas yo te voy a comentar las cuales yo más o menos estoy Son las que ahorita, pues, en esta actualidad, 2020, el inicio de la nueva era digital Lo que está cambiando la economía Está digitalizando la economía Y lo primero que todo es para mí, que es importante Y lo voy a priorizar ahorita desde el canal Es sí o sí las monedas virtuales El futuro está en las monedas virtuales para mí Ya he visto resultados muy grandes Ridículamente millones, por no decir otra cosa Sobre simplemente comprar monedas virtuales como el Bitcoin y el Ethereum Las criptomonedas son muy volátiles ahorita con el tema de sus precios Pero en un futuro yo estoy seguro que va a ser la principal entrada hacia la economía mundial La idea de que ahorita China ha implementado el Yuan Digital Bueno, se le dice el token Yuan No tiene ningún tipo de nombre particular Pero va a ser la moneda nacional de China dentro de poco Y hoy empezaron a implementarla en bastantes lugares Imagínate si está empezando en China reciéncito Caliente, pan caliente te lo estoy diciendo No me imagino dentro de cuántos años o meses incluso Usted tiene en cuenta las cosas Pagar simplemente va a ser poner tu teléfono sin internet incluso Solamente con un chip que tiene dentro de tu teléfono Y teléfono, teléfono, pago Pero así son las cosas El sistema de todo lo que tenga que ver con criptomonedas va a avanzar Hay bastantes maneras de ganar criptomonedas para el futuro O no Así que yo sí o sí, yo te lo recomiendo a largo plazo Que si te vas a meter de este mundo Tenlo en cuenta que es mejor a largo plazo Así que también si estás dependiendo al canal Suscríbete y dale like y comentar Porque aquí en este canal voy a estar hablando bastante sobre este tema Sobre algunas ideas que también están dentro del proyecto Adam Que ya mencioné hace poco en el canal Una de esas ideas es sobre criptomonedas Ahora, esto es algo que la mayoría de personas van a odiar en general Pero es algo que existe desde hace muchos años Las clásicas multiniveles Los multiniveles a nivel nacional, internacional Pueden sonar la clásica pirámide donde está Josécito y Josécito llama a su gente Pero no, déjame decirte que las multiniveles Sin broma alguna es simplemente ganar o ganar Yo antes era demasiado escéptimo con esas cosas Pero he tenido que vivirlo para entender que esto realmente funciona Eso es real Lo que es el tema de empresas multinivel si funciona Ten muy en cuenta que una empresa multinivel siempre te está ofreciendo O un servicio o un producto Que eso es algo que normalmente es a venta obviamente Pero si funciona, es real Uno siempre tiene que aprender a vender Eso es primordial ahora Teniendo en cuenta en la época en que estamos No confundas con las pirámides Las pirámides normalmente se dedican a conseguir masas enormes de gente Dándote ejemplos ridículos De personas que han superado sus límites gracias a esto, esto y esto Incluso vendiendo cosas No estoy diciendo que tampoco haya pirámides que no vendan productos Pero tienes que tener en cuenta que de donde viene Que tan validado está Porque incluso ahorita hay multiniveles basadas en criptomonedas Que eso también es una plataforma para mi Que a largo plazo puede funcionar muy bien También estoy pensando en no traer una multinevedad al canal De ese sentido de criptomonedas Así que si estés interesado pronto Ya sabes, suscríbete, dale like Otra cosa que es bastante común Ventas pero por afiliados Más que todo es revender No te estoy diciendo que sea dropshipping Ni tampoco que tengas todo decirlo a tu primo Inhalar a la gente y pasar a ventas Estoy hablando venta por marketing de afiliados O simplemente por límite de afiliados o de relas Este servicio en lo personal Yo le veo un gran futuro Porque también Tienes que estar pendiente Es un trabajo Yo no puedo decir que es un activo digital Yo pero también voy a traerles una diagramación propia Que yo me he planteado para el futuro este Hasta el próximo año Venta de marketing por afiliados Es simple Tú vas a la página web Y promocionas digamos Esto es un par de lentes Estos lentes Están Lo venden en la página oficial A 15 euros ¿Qué es lo que haces? Tú lo que vas a hacer es recomendar Si o si Obviamente se recomienda Pero a través de web O internet O buscarle maneras Hay varias maneras en realidad La cosa es que la gente llega a comprar esto Pero tú ganas una comisión por la venta de esto Puede ser un 2, 2, 3, 15%, el 50% o el 80% Depende de ti Todo se puede Pero eso sí Para este tipo de trabajo Tienes que conocer un nicho de mercado bastante específico Donde se mueve el dinero Hay que estudiar un poco por eso Algo que está relacionado con el multinivel Pero va un poquito más allá Más allá a veces Que es el networking O la creación de comunidades O llamar al tú a tú Puede ser Eso es en general Recomendándole un servicio Un producto Eso sí o sí Y esos son negocios Que ahorita Networking Es No quiero exagerar Pero el networking Es que evoluciona bastante En internet Y obviamente Si te das cuenta Todo lo que te estoy mencionando Esto ahorita Va relacionado Normalmente Hay Emprendimientos Proyectos Empresas Startups Que mezclan todo Si quieren O se especializan En un solo rubro En general Pero funciona Funciona Eso tienes que tener en cuenta Que todo lo que te estoy diciendo Se relaciona No es que No Que si yo hago Solamente Digamos Multiniveles Para No sé Toallas off Un ejemplo No No puedas hablar A mi gente Para que Se animen a comprar Criptomonedas No No Es imposible Acá puedes tener Un nicho de mercado Que tú puedes convencer Y jalar a tu gente Aquí a las criptomonedas Y así De medida Puedes empezar La venta De afiliados Y entonces Tienes un agente Pero ya te Quieres ganar Una cantidad Más grande Estás Sobrepasando Tus límites Si quieres Más Pero no puedes Entonces Conoces Algunas personas De aquí De tu networking Diles Oye Quiero trabajar con ustedes Porque me parece Tal Tengo esto Que les parece Si me vino con esto Y implementamos Ojalá a dos personas Pum Que es una pequeña Startup O sea Son cosas tan grandes Que uno puede mezclar Que el futuro Está ahí Solamente es cuestión De pensar Y el último Y el más famoso Por no decir Que es A veces La mayor estafa En internet Pero no quiere decir Que sea mentira El trading General No solamente De binarios En general Criptomonedas Binarios SIP 500 Oro Plata Todo lo que tenga Que ver con divisas Y regalías Y commodities Se puede hacer Realizar un buen trading En cuestión de estudiar Es verdad Pero Si quieres Un activo Digital Netamente Con grandes Expectativas Obviamente Que es una gran inversión No lo voy a negar Trading Es demasiado dinero Pero Si te dedicas A esto realmente A futuro Es A futuro A corto plazo Para ser exacto Corto plazo Es una excelente opción Conozco 3 o 4 personas Que hacen trading Y justo En estas cositas Que les digo No me va nada mal No voy a negar La intención En mi caso Es si quisiera Entrar en algún momento Y aprender Pero por ahora Yo no me quiero No quiero ver el trading Como una opción Porque me quiero dedicar A otras cosas Es lo que ya mencioné Más que todo En mi caso Es criptomonedas O criptodivisas Como el multiniveles Y la venta De marketing por afiliados Yo por el momento Estoy en esas 3 cosas Y agregándole Obviamente El cuarto El voy a propio Que es la Creación de contenido En general No Cinemático Normal Para internet Pero Más o menos A esas 4 cosas Es donde yo estoy Proyectando Hasta el momento Es verdad Todo tiene Un tiempo Dedícate Eso si Todo lo que te estoy diciendo Son tanto activos Como pasivos Digitales Tienes que si o si Buscar Para donde puedes ir Cada ejemplo Que te he dado Se va Tanto por Pasivos Como por activos Tienes que buscar Simplemente E investigar Yo estaré Traiendo al canal Nuevos proyectos De ese estilo Realizando Lo que ya dije Y espero verlos pronto No se olviden Suscríbanse Comenten Que es lo más importante Teniendo en cuenta El algoritmo De youtube Denle like Y no se olviden También que abajo En la descripción Tengo mi página web Donde se pueden Digamos Suscribir Y yo Cada cierto tiempo Estaré enviando Ciertos regalitos Entre esos regalitos Pueden ser Cursos en línea O ebooks Ebooks son libros Electrónicos Para que tengas Una Un extra De Cómo crear Incluso Tus empresas Tus emprendimientos O pensar en el futuro De internet Y así Complementar un poco más De lo que es este video Y otros videos Que vengan Del futuro Bueno no se olviden Soy entonces Renjifo Yo yito en redes Así que Nos vemos En un próximo video Chau chau